¿Qué es la competencia en la vida cotidiana? 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 La competencia en la vida cotidiana? ¿Qué es la competencia en la vida cotidiana? ¿Qué es la competencia? Muchas gracias y vamos a comenzar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bien, en segundo lugar de hoy paso la palabra a Benjamín Contreras, comisionado de la Constitución Federal de Competencia Económica. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No. 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 Muy buenas tardes a todos, en el breve tiempo que me toca comentaré los aspectos principales con los que la alianza por la competencia, cuyo inicio formalizamos hoy, contribuirá para mejorar de manera continua la promoción y defensa de la competencia económica. La competencia económica es eje central de las reformas estructurales aprobadas en el país durante los últimos meses. Su defensa y promoción requiere tanto fortalecer a las autoridades encargadas de su aplicación en un sentido amplio como robustecer los procesos para detectar y prevenir prácticas anticompetitivas y para identificar problemas estructurales que impiden la competencia o la libre concurrencia, pasando con éxito los filtros de revisión judicial. El proceso de transición de estas reformas demandará en los meses que siguen buena parte de la atención y recurso de las autoridades involucradas, con el objeto de que su implementación llegue a un fin. Es por ello que son muy importantes los proyectos de cooperación como el que nos ocupa en este acto, porque el éxito depende del esfuerzo y aportación de todos. Las autoridades involucradas en los procesos que mencioné, incluyendo aquellas que realizan la revisión judicial de los actos de los que aplicamos la ley, tenemos la gran necesidad de atraer, formar y mantener talento. Esta formación requiere, entre otras cuestiones, no sólo de conocimientos especializados de derecho y teoría económica de la competencia y de la regulación, para que fundemos y motivemos adecuadamente nuestros actos, sino también requiere de contacto y diálogo con nuestros padres, con integrantes del poder judicial, con practicantes, con académicos, autoridades de otras jurisdicciones, organismos nacionales e internacionales, entre otros. La promoción de la competencia, la cual es necesaria para crear una cultura que permite los tres nombres de gobierno en el sector empresarial, así como en los consumidores y asociaciones que lo representan, que defienden sus intereses, requiere de manera análoga del contacto y diálogo que ya mencioné. Estas labores también demandan de recursos, no sólo para realizar estudios y diagnósticos que permitan demostrar los beneficios de incorporar en nuestro marco institucional principios que permitan mayor competencia en los mercados. Como he señalado, para generar una política de competencia económica exitosa, las necesidades de colaboración no se limitan a la cooperación entre instituciones públicas, sino que requiere de la participación de la academia y de centros de investigación y de organismos internacionales, entre otros. Por ello, quiero finalizar esta intervención agradeciendo a todos los integrantes de este presidio y a todos aquellos que están haciendo posible que esta alianza por la competencia se convierta en una realidad, esperando que esta nos permita institucionalizar las diversas labores de defensa y promoción de la competencia a las cuales me he referido. En este mismo sentido, agradezco el apoyo del programa de política económica de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América, que ha caminado con la COFES en esta nueva etapa, con diversos proyectos, así como el apoyo del gobierno de la Gran Bretaña por la colaboración que también ha prestado. Ahora sí finalizo y a todos los que amablemente nos acompañan en este evento. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Aplausos 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 La competencia se practica e institucionaliza, por supuesto, por los agentes que conflictan en el mercado, por los tribunales que parten justicia en esta materia, por el legislador al proveer regulación específica general en esta materia y por los reguladores. Y aquí me detengo una vez más. La reciente reforma constitucional estableció dos autoridades en esta materia. Por lo que hace el Instituto General de Telecomunicaciones, claramente es una materia que ha presentado innovaciones en el mundo en los últimos años, que implica hacer frente a retos muy especiales. En el mundo se comparten muchos diagnósticos, se ven integraciones verticales, se ven a proveedores profesionales de infraestructura que están haciendo competir en contenidos y otras aplicaciones. y se está avanzando en la construcción de estas soluciones. Estos problemas o retos que pretenden el mundo no son atentos a nuestra institución en particular. hoy en día, es mucho sin duda lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que hacer todos los que participamos efectivamente en hacer que esta competencia sea más allá de un valor, una libertad o un derecho, una realidad para todos en este país. Al final del día, no deja de ser como se le quiera ver, un medio para lograr mejores condiciones para aquellos que reciben esos bienes y servicios. Yo celebro esta iniciativa que tiene por objeto fortalecer la colaboración, la institucionalización y con nuestro doctor Contreras una auténtica política de competencia en este país que lleven a completar estos beneficios. Agradezco profundamente a nuestros colegas de la Comisión General de Competencia, al Instituto de la Comunicatura Federal, a los jueces, magistrados e integrantes especializados, al Instituto Mexicano para la Competitividad, el Centro de Investigación y Docentes Económicas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Centro de Investigación para el Desarrollo y en especial a mi colega Mariana Estavillo, que ha puesto cuerpo y corazón para que este esfuerzo hoy sea cumplido en esta mesa. Sin duda, con acciones enfocadas a la capacitación, la creación de seminarios y cursos especializados, el análisis del marco laboratorio existente con base en las mejores prácticas y es mucho de lo que podemos arreglar de ustedes. La creación de espacios de discusión técnica y jurídica fortalecerá a las instituciones. Por ello, en el Instituto de Telecomunicaciones nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta alianza, esta alianza con la competencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le quiero dar la palabra a nuestro excelentísimo señor Marcador Bruntanteí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenos días a los invitados y a los invitados de los medios de comunicación. Gracias. 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 Puedo la palabra ahora al señor embajador de la embajada de Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Me cambia ahora. Más de competición aquí. Estoy muy feliz de participar en el lanzamiento oficial de la Alianza Funda de Competencia en México. Es un gran placer tener la oportunidad de conversar sobre la importancia de la competencia en nuestros días. Ustedes saben bien que los Estados Unidos tienen más fama y se destacan por el gusto de la competencia. Y esta reputación está más que justificada de acuerdo de la información de varias encuestas. Más gente en los Estados Unidos que sobre cualquier otro país está fuertemente de acuerdo en las situaciones de competencia. la sociedad de los Estados Unidos se manifesta en nuestra creación de los deportes. Pero en los deportes puede haber solamente un ganador. Cuando se promueve la competencia justa entre empresas de los centros privados, la sociedad en su conjunto gana. Además de generar precios más bajos de bienes y servicios y fomentar una mayor calidad y variedad de opciones, la competencia conlleva mayor equidad y a la vez una democracia más fuerte a diversificar el mundo. y sobre todo un mayor crecimiento económico. Carl Smith reconoció en su momento la fuerza de la competencia entre empresas es una función no solamente del comportamiento entre ellas, sino también en el ambiente externo en donde se compete. Esta inclusivatura competitiva incluye el marco legal en sus respectivas regulaciones, la eficacia del sistema financiero a la empresa en Catar recursos de inversión y para las empresas y la información disponible para los consumidores. La infraestructura competitiva determina facilidad con que las pequeñas empresas son capaces de entrar a sector movable para crecer y competir con los operadores ya establecidos en el mercado. las recientes reformas económicas en México han mejorado mucho de la infraestructura competitiva del país. Por eso, es USAID, 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 los Estados Unidos están orgullosos y ese peñón papel destacado en la Alianza. La esencia de las reformas legislativas aprobadas recientemente para mejorar la competencia económica es la creación de dos agencias autónomas que vigilan la aplicación de la regulación de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Existen anteriormente con otros nombres, pero las reformas no solamente cambian los nombres, sino más importante, dan a estas instituciones la mayor autoridad y recursos para la seguridad de empresas que buscan retrasar o detener procedimientos legales a través de regulaciones interminables y que ahora deberán basarse en argumentos legales y económicos sustanciales y que deberán aprobarse por tribunales especializados que se enfocen estrictamente en asuntos de competencias y de dependiendo de los políticos. La instrumentación de estas reformas legislativas aumenta los retos para quienes formulan políticas públicas en México y tanto para las agencias que supervisan la aplicación de la ley así como para las autoridades judiciales que nueva legislación y desregulación a favor de competencia debe promoverse a nivel federal y central. ¿Qué conocimientos técnicos se requieren para investigar y dar seguimiento debido a las infracciones que caen bajo la autoridad escalada de los reguladores? ¿Qué pasos se necesitan para consolidar y administrar al competir y al invitar como instituciones confiables, autónomas y transparentes en el sector público? ¿Qué capacidad técnica se necesita para que los jueces y personales de una disciplina especializada y en competencia evalúen casos en cuál es la mejor manera de educar al público sobre la importancia en el político de competencia? la evolución del marco de competencia de México ha sido rápida y completa mientras las recientes reformas con judíos autólicas y profesores estamos muy contendo para participar de instituciones internacionales de instituciones de la sociedad civil aquí en México y de otras que iban a reflejir sobre las mejores prácticas y las acciones de malas prácticas de otros países esperamos que podamos apoyar en esto muchas gracias señor por favor a continuación le doy la palabra al maestro Ismael Hernández Montalegro secretario técnico del instituto de la Judicatura Federal en representación de el profesor de la Judicatura Federal agradezco el esfuerzo de la experiencia en todos los sectores de la economía nacional con apertura a la con conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación el instituto de la Judicatura Federal es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura responsable de la formación capacitación y actualización no solamente de los miembros del Poder Judicial de la Federación sino también de las personas que aspiren a integrar sus víctimas para cumplir con esa misión la Escuela Judicial está facultada para apoyar los programas y cursos no solo de los poderes judiciales locales sino de los organismos gubernamentales a todos los niveles con apoyo incluso con las instituciones universitarias del país como todos sabemos el 11 de junio de 2013 se reformó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de competencia económica y telecomunicación esta situación fue base para la implementación de algunos diplomados y seminarios impartidos en 2013 y 2014 en las aulas del Instituto de la Administración Federal ahora en una alianza académica con apoyo de diversos fundeadores e implementadores se ha decidido llevar a cabo un tipo más en derecho de la competencia y sectores regulados que sin lugar a duda fortalecerá los ejes rectores de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones radioedicción competencia económica a saber fortalecimiento de los derechos fundamentales actualización del marco legal en el sector de las telecomunicaciones fortalecimiento del marco institucional política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional impulso a una mayor cobertura en infraestructura para cumplir con los objetivos propuestos las instituciones que hoy se encuentran reunidas a través de una alianza promueve la generación de capacidades interinstitucionales la búsqueda e implementación de mejores prácticas internacionales y un diálogo constante entre los actores económicos tienen incentivos para ser más productivos innovar y ofrecer bienes y servicios en las mejores condiciones de precio calidad y variedad en beneficio de los consumidores el instituto de la adjudicatura federal se encuentra permanentemente abierto al diálogo institucional para implementar y fortalecer la capacitación nacional no solo en materia de competencia económica sin cualquier rama del derecho que aporte a la consola muchas gracias para que los miedos, a los distinguidos miembros de esta mesa, a los invitados. El primer mensaje que yo traigo de los jueces federales es gracias, gracias a todos ustedes por permitirnos lograr avanzar en este terreno en donde nos habíamos quedado realmente. Se han creado asociaciones, no sé si colusiones, sino asociaciones, sino que son gigantes para poder cada día tener mejores prácticas, mejores estrategias de litigio. Los órganos reguladores también han hecho lo propio, tienen un poco de su club en donde también se reúnen y platican y diseñan. Pero el problema es qué pasa con los jueces, qué sucede con los jueces. Cierto, lo hemos platicado con jueces americanos, con jueces exoteros, con jueces latinoamericanos. ¿Qué posibilidades de retroalimentación y de ayuda lo tenemos? De más, entonces, tomamos la iniciativa un grupo de jueces, que estábamos reunidos, de formar esta Asociación Iberoamericana de Jueces en Derecho a la República. Esperamos muy pronto seguir dando más resultados. Ya participamos, estuvimos en ese caso, de algunos ministros de las órdenes, de México, de Chile y de varios países. Y ahora la idea es seguir avanzando en eso. Fundamentalmente los jueces necesitamos tener espacios de reflexión, donde podamos platicar, donde podamos, con toda la confianza posible, explicar qué es lo que sucede en la parte interna de los tribunales, cuando se tienen que tomar las grandes decisiones, y también cuáles son las prácticas que se han en este mercado relevante. Hace unos días nos platicaban en el estabilio, el mercado relevante de las plataformas. Pero yo les diría, el mercado relevante es un mercado relevante, es un mercado relevante, es un mercado relevante. Bueno, el derecho regulatorio nace en México, precisamente a partir de la fíjula que se ha tratado en el comercio, de la América del Norte, antes no había tenido esa intención, había una ley, pero realmente nos ha hallado gran importancia. A partir de aquí encontramos varios temas que son importantes, y en los cuales es imprescindible que tengamos nosotros justamente esta cooperación y este trabajo público. ¿Qué pasaría con el derecho ambiental? ¿Qué pasa con el derecho de propiedad intelectual? ¿Qué pasa con el derecho de la sociedad internacional? ¿Qué pasa con todo lo que es el derecho regulatorio si no somos capaces de poder trabajar, ordenar a ellos que estamos? Se van a generar auqueos, y de pronto precisamente el trabajo se va a poder hacer muchas cosas. Así es que este es un trabajo importante que nos toca tener que cerrar esta parte de la red, y no solamente desde el momento y desde la labor que le corresponde al preparador, sino finalmente también llegar al trabajo que hacemos los jueces, porque para que no para nada, somos finalmente el último, el valor de la cadena, y ahí van a generar resuelgos muchas de estas decisiones. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto lo hemos platicado en el marzo, lo estuvimos con el magistrado de las relaciones, el Peter Roth, de la Propiedad Intribunal en Inglaterra, estuvimos en Panamá platicando muchos detalles, ¿qué sucede en Europa? Ya no hay un derecho de la competencia de Inglaterra o Francia o de Alemania, hay un derecho europeo. Y ese derecho europeo de la competencia viene a ser una herencia y una aplicación localizada de las grandes políticas y de los grandes desarrollos que se han consolidado, básicamente por la Sintema Corte de Justicia de los Estados Unidos y los tribunales de Atención. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, que estemos enterados, sobre lo que ha dicho un juez americano, que decía, aprendan mucho y estudien nuestras decisiones. Hemos tenido grandes aciertos, pero también hemos tenido grandes aciertos. Entonces, conozcan nuestros aciertos y nuestros desaciertos para que puedan avanzar en este sector. Esto me lleva a que vivimos en una época de un derecho pretoriano, un derecho que se está haciendo en los tribunales, que lo estamos construyendo los jueces día por día, porque no hay una regla básica que se pueda aplicar. Y bueno, en este mercado, obvio, los agentes económicos van a tratar de buscar los nichos y las oportunidades perdidas. Los reguladores buscarán las mejores prácticas y los jueces tenemos un trabajo interesante de tener que vincular los temas de eficiencia con los temas también de valor. Entonces, ¿cómo lograr hacer una resolución que responda a los estándares y a las expectativas de investimiento? de eficiencia, pero al mismo tiempo de crisis. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, tienen más de 120 años, por su Scherman en principio, y todos los criterios. La Unión Europea tiene más de 60 años. En México tenemos 20 años, que los cuáles... y los jueces tenemos que entender muchas cosas, aprender muchas cosas. Lo decía un nieto del Consejo de Estado francés, juzgar a la administración también es administrar. Así es que los jueces, no solamente tenemos que resolver el conflicto, vamos a tener que establecer todas nuestras decisiones políticas públicas y semejantes a las que tienen los órganos locales. La Asociación Iberoamericana de Cuerceses en Verecho Regulatorio, que busca tener un espacio y busca aprovecharse de esas instancias y de esas instituciones, podrá aportar mucho mayor apoyo, mucha mayor experiencia, y al mismo tiempo este tipo de efectos podrán ser un factor importante que se potencialice cuando tengamos este trabajo público. Hemos iniciado ya con este simposo que estuvo el embajador de los Estados Unidos inaugurándolo. Ahora estamos iniciando el diplomado la próxima semana, que va a ser hasta el mes de enero aproximadamente, donde vamos a tener distinguidos expertos de los diferentes países que van a estar participando en este diplomado. Vamos a estar trabajando con la Comisión Federal de Competencia Económica. Nos queda mucho por trabajar, nos queda mucho por hacer, y yo les pido a ustedes que sigan saludando a estar integrados, a tener los recursos y los elementos para poder ser responsables y para poder ser conscientes de la gente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor doctorado. A continuación, le doy la palabra a André El Serrador, representante del equipo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿El Banco Interamericano de Desarrollo? Sí. Sí. Como pueden imaginar, por invitaciones de agenda, el excelentísimo señor embajador Juan Tateiro, lo que quiero decir a ser de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas aquí presentes y a los miembros de la mesa. Para el Banco Interamericano de Desarrollo es un gran honor acompañar a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Comunicaciones, al Instituto de la Judicatura Federal, a los jueces de los tribunales especializados, al CIDAD, al INCO, al CIDE, y a las instituciones cooperantes como son el gobierno del Reino Unido que acaba de venir, el gobierno de los Estados Unidos, y, bueno, a nuestros socios de siempre, la OSD, el Banco Mundial y, bueno, a nosotros, con fuentes multilaterales, que estamos comprometidos plenamente con este lanzamiento de la Alianza por la Comunicación. Este acuerdo es inédito en nuestra región y consolida el liderazgo de México. Esto debe terminar en todos los acores de los mercados que vamos a aprender. Estos principios de competencia que se implementaron en varios espacios, desde los 90, a mí me tocó estar en el ALCA, entre los temas de principios de la competencia, en APETE también se plantearon principios de competencia, y éramos socios de muchos países de América Latina tratando de bajar estos accesajes, pero ahora nos lleva a una implementación urgente. Y por eso creemos que, hoy, cuando los temas de la parte macroeconómica ya se han establecido, la política fiscal, la política monetaria, ya tienen un rol importante, pero no atacan los temas estructurales, es hoy lo que tenemos que dedicarnos a mirar estos temas estructurales que van más allá de la simple mirada global a temas muy concretos de mercados específicos. Y ante eso, la política de competencia ofrece una oportunidad única para aumentar productividad en nuestros países, incrementar el poder agresistido de las poblaciones de menores ingresos, y alcanzar mayores niveles de eficiencia en el gasto público también, y ante todo, democratizar las oportunidades de acceso a los mercados, tanto para los operadores, los supertantes, así como para los mismos consumidores. ¿Y por qué esto? Porque básicamente, cuando hablamos de productividad para generación de innovación, en los sectores más dinámicos de la economía, estamos hablando de que hay rivalidad en las empresas. La competencia empuja a tener mejores servicios, mejores bienes en calidad y en precio. Y eso es muy importante para nosotros, mantener la rivalidad y armar un esquema en el espacio económico que lleve a una concreta rivalidad de empresas, eso se hace a través de una correcta regulación y además de una correcta equivalencia a lo largo de las decisiones que tienen esos tribunales. Lo mismo pasa cuando pensamos en las poblaciones de menores ingresos. Son las poblaciones que usualmente son castigadas por las prácticas monopólicas, por las prácticas que van en contra a la libertad comercial y económica. Estas distorsiones que se dan en los precios, la mala calidad de productos que pueden recibir pueden ser corregidas cuando incentivamos a tener las mejores políticas. y los países también en los gobiernos empiezan a tener que enfrentarse a temas concretos de compras públicas, de adquisiciones en los mercados de bienes y servicios. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones podemos bajar muchísimo los costos que puede enfrentar los gobiernos, ya que más o menos entre un 15 o 20% de los productos brutos internos se va dedicado a lo que es contra las cotizaciones públicas. Podríamos lograr tener una mejor asignación de los recursos reduciendo los costos cuando hay más competencia. En América Latina se han dado avances en políticas de competencia cada día más, pero todavía no se está incorporando en la gente económica de todos los países. México asume un claro liderazgo al formalizar esta alianza con los actores principales en la ejecución de la política de competencia como el Poder Judicial y la Academia. Para los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y las que están aquí presentes, este es un esfuerzo digno de apoyar y de ayudar a replicar en toda nuestra vida. Felicitamos a México por esta alianza la cual seguiremos muy de cerca para aprender y ojalá podamos hacer que estos aprendizajes trasciendan a todos los países de nuestra región. Esperamos poner en marcha una alianza que pueda llegar a toda la América. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Miembros del panel, distinguida audiencia, representantes de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que todo, quisiera señalar que para mí es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos miembros en representación de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, pero sobre todo por cuanto al tema que hoy nos ocupa. Ya se ha mencionado aquí por los diversos actores los pormenores y las virtudes de la alianza por lo que para no abusar de su tiempo quisiera enfocarme básicamente en lo que la OTE puede aportar en este momento para la mesa. En nuestra organización consideramos que la regla suplema de una economía de mercado es la competencia. La competencia es también uno de los elementos esenciales de la productividad es el desarrollo y el crecimiento económico. En diversas ocasiones hemos emitido recomendaciones enfocadas de eficientar el funcionamiento de los mercados en el caso de México a través de estas recomendaciones fueron adoptadas y materializadas a través de las recientes reformas constitucionales. Debido a la reciente entrada en vigor en este nuevo régimen de competencia en México así como de la apertura de diversos mercados antes reservados para el Estado consideramos que en México se encuentra en un tránsito histórico en el que resulta fundamental generar un diálogo entre los actores institucionales y la sociedad. Es decir, un diálogo incluyente un diálogo de promoción del derecho de la competencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este sentido nosotros aburamos y consideramos que los buenos oficios de la alianza serán de extrema actividad. Por nuestra parte facilitaremos en la medida de lo posible los recursos humanos necesarios para la capacitación de funcionarios realizaremos asesorías técnicas análisis de las mejores prácticas internacionales y capacitación en la aplicación de diversos programas y herramientas desarrolladas por nosotros. Una de las herramientas en las que tenemos un especial interés en desarrollar en México a través de la alianza es el Competition Assessment Toolkit o herramienta para la evaluación de la competencia que es un el objetivo es de que sean los propios emisores o los propios diseñadores de las normas quienes de manera sencilla y sistematizada analicen a través de una herramienta metodológica el posible impacto de las normas en la competencia y generen normas alternativas que cumplan con su objeto sin restringir injustificadamente la eficiencia de los mercados si bien es cierto que a nivel federal tenemos una entidad que analice el impacto de la regulación federal también lo es que en el caso de las leyes federales como estatales y en algunas ocasiones en términos de regulación local no tenemos estas limitaciones ¿no? por eso es claro y nosotros entendemos que la misión de regulación tiene un objeto y un fin totalmente ilícito atendible económico y social sin embargo en algunas ocasiones estas tienen efectos negativos que hay que analizar y hay que emitir en todo caso una regulación alterna que cumpla con el objetivo públicos de los tres niveles de gobierno relacionados con la creación y diseño de normas ya sea desde el ámbito administrativo legislativo y demás federal o estatal para que se acerquen a la alianza y reciban capacitación en el uso de esta herramienta que ya ha generado beneficios en muchos otros países por mi parte quisiera felicitar a todos los miembros de la alianza por esta iniciativa y pues por parte de nosotros nos declaramos listos para iniciar con las actividades muchas gracias muchas gracias de la palabra de la alianza de la alianza de la alianza líder del programa de la alianza mundial de la alianza ella tenía la intención de participar con ustedes en este importante evento pero desafortunadamente tuvo un problema que no me permitió viajar el día de hoy y ella me ha pedido a mí que transmita sus palabras para ustedes en primer lugar quisiera felicitar la iniciativa de todos los actores presentes el día de hoy estamos honrados a los avances a la mejora de su marco de patino y competencia acompañados por el fortalecimiento institucional de las autoridades a cargo de su implementación sin embargo el Banco Central de México estima que aún se pierde un 1% de crecimiento del producto interno unito cada año por la parte de competencia en los mercados las restricciones a la competencia son muy frecuentes a nivel espontal y a nivel municipal en México solo a manera de ejemplo como parte de nuestro trabajo en el país hemos detectado que en el estado de Oaxaca los transportistas de carga no enfrentan competencia ya que las autoridades locales han suspendido el otorgamiento de nuevos permisos de operación asimismo los pequeños empresarios y supermercados no pueden competir con horarios más cómodos para los consumidores porque necesitan tramitar costosos permisos ante la autoridad municipal consciente de esta problemática en la actualidad el grupo del banco mundial se encuentra trabajando con entidades estatales y municipales en México para identificar y remover regulaciones anticompetitivas en sectores claves tales como transporte y comercio asimismo es un saludo de la Comisión Federal de Competencia su reciente estudio y propuesta de reforma en diversos mercados de servicios financieros en la experiencia internacional casos como los de países como Egipto y El Salvador han sido acompañados por el Banco Mundial por este manifiesto la importancia de que la agencia de competencia implemente mecanismos para articular la interacción constante con las diversas instituciones a efectos de lograr una efectiva implementación de las políticas de competencia asimismo el crecimiento de 2.5% en el Producto Interno Bruto de Australia que ha sido resultado de la implementación de la economía en pro de la competitividad muestra cuá beneficiosa para la economía puede ser la conclusión de fuerzas de los diferentes actores políticos e instituciones a favor de la competencia el grupo del Banco Mundial pone a disposición en México creemos que esta contribución casa perfectamente dentro de una de las áreas climáticas propuestas por la ANIASA referida a la área de los países este año la Comisión Federal de Competencia recibió una mención bonífica en nuestro concurso internacional por la abogacía de la competencia asimismo en abril representantes de la Comisión Federal de Mejor Arrección el impacto de regulaciones sobre la competencia desde el grupo del Banco Mundial continuaremos distribuiendo estas historias de éxito a través de nuestras plataformas con el propósito de reforzar la iniciativa en la alianza por la competencia estimada señora directora Vaz expreso nuevamente mis felicitaciones por la iniciativa y nuestro compromiso de cooperar con todos los actores aquí presentes para lograr un México más competitivo que contribuya a alcanzar un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida para todos los mexicanos gracias 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 felicito a la convocatoria para un foro tan importante porque creo que para la competencia no solo necesitamos instituciones fuertes como las que afortunadamente se han creado con la reforma constitucional necesitamos también forjar una cultura de la competencia y les quiero contar el día que yo descubrí los retos que teníamos de competencia en el país como cliente voluntario de involuntario de informe de el entonces sobre reglamentos municipales para tortillerías en el estado de Veracruz entonces de repente un municipio se le ocurrió que para abrir una tortillería en ese municipio había que tener un certificado de distancia que solo se podió obtener en el municipio entonces tenían que contratar creo que si no me equivoco de ciencia exacta un topógrafo que midiera la distancia entre el lugar donde querían poner la tortillería y la tortillería de existentes en otro en otro municipio tal vez con menos creatividad se les ocurrió que para abrir una tortillería el primer requisito era recibir el visto bueno de la asamblea de tortilleros municipales entonces pues en general este trámite no fluía de la manera muy suave y en el municipio más creativo de todos para abrir una tortillería se requería ser mexicano por nacimiento hijo de padres mexicanos y lo lamento por varios distinguidos miembros del presidium que no hubieran podido haber una modesta tortillería en un municipio veracruzano pero de ese tamaño ese reto de ese tamaño es la complejidad sin dar tener datos no quiero iniciar una investigación de las autoridades presentes en la mesa pero si viaja uno a varios aeropuertos del país y ve las distintas tarifas entre los distintos servicios de taxi pues uno ve señales de falta de competencia y me decía un amigo economista en los mercados monopólicos los clientes esperan a los taxis en los mercados competidos los taxis esperan a los clientes entonces desde los taxis las tortillerías hasta los sectores más importantes de la economía el reto es económico el reto es institucional y el reto es desde la perspectiva de una cultura empresarial la competencia es el invernadero de la meritocracia una virtud que necesitamos como sociedad somos un país de ciudadanos pero también somos un país de consumidores y la competencia precisamente fortalece ambas las identidades así es que muy bienvenida esta iniciativa y a nombre del hijo agradezco el privilegio que va a poder pertenecer a él muchísimas gracias 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 muy buenas tardes lamentables que ya casi se dijo muy breve como saben el CIE es un centro público de investigación del sistema con la CIE tenemos como función en honor del Estado mexicano generar conocimiento que contribuye a sobrevivir a problemas nacionales formar en los humanos de exigencia basados en el México y en las instituciones públicas y en el centro del debate público de los principales problemas nacionales desde hace muchos años la competencia ha sido un tema que ha ocupado a la planta académica del CIE de hecho somos socios en esta tarea que muchas de las instituciones aquí presentes que han tenido la competencia de la universidad de la universidad hemos sido sede de los debates de los jueces y insisto es un tema que nos ha ocupado y en este trabajo nos hemos tratado ese diagnóstico de la actual falta que tiene el país en materia de investigación y recursos sumados en materia de competencia y de manera basada en materia de dominación de hechos para poder hacer bien la enorme tarea que tienen las instituciones las nuevas instituciones las organizaciones sociales las empresas se requiere una enorme cantidad de conocimiento acumulado y de recursos sumados formados en diferentes disciplinas que influyen en los temas de competencia y regulación y regulación es por eso que celebrar la conformación de esta bien tenemos que lograr dar de manera más eficiente los escasos recursos que tenemos para formar rapidamente un nuevo capital humano y generar conocimiento que contribuya a esta importante materia esta alianza me parece es un paso y aprovecho para anunciar el sistema constituido a partir de la agenda un programa muy grande en materia de reemplazo de competencia cuyo objetivo central es fortalecer las capacidades de investigación y de formación de recursos humanos y que desde luego en el seno de esta alianza creo que podemos potencializar el beneficio de todos y espero que otras instituciones académicas llegan a este caso muchas gracias muchas gracias muchas gracias en su recomendación le pasaré la palabra para la directora que concluya este evento pero antes de hacerlo me gustaría mencionar aunque sea un tipo personal la relación para aquellas personas que con su presencia o bien en el backstage nos han ayudado a conseguir esto sin tantos títulos ni especificar pero Mariana Estadillo Andrea Mariano Alejandra Palacios Richard Pernard Mónica Bultrón todos mis compañeros de la ciudad USA todos hemos estado detrás organizando este día a hacer personalmente todo el apoyo me gustaría solamente concluir con un mensaje muy breve me parece que como muy bien se ilustró Juan todos hemos estado en situaciones donde nos hacemos la pregunta de quién está aquí para abogar por el consumidor quién está aquí para abogar por el ciudadano quién está aquí para abogar por el crecimiento económico y por lo menos privilegiados el objetivo de esta alianza es multiplicar fuerzas para que a través de un México con más competencia nos acerquemos más al país que todos queremos el éxito o fracaso de las reformas no está en su aprobación hoy en día estamos solo al inicio y el éxito de cada uno de nosotros y de las sinergias que seamos capaces de construir entre nosotros muchísimas gracias a todos por estar aquí esta hora aplausos 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 aplausos